Shalom, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra decimoprimera sesión, decimosegunda, sesión de estudio en Elul con el texto de Shemona Perakim. Estamos en el cuarto capítulo de Shemona Perakim del Rambam, la ética del Rambam, donde ayer nos había dicho el Rambam que la fórmula para mejorar las virtudes, para progresar a nivel ético, es dado que la virtud es un punto medio entre dos extremos, es que si una persona se encuentra hacia alguno de los dos extremos, debemos compensar para mover a la persona hacia el justo medio. Y aquí se nos va a dar un ejemplo muy claro, entonces entremos en materia. Hamashal Baze, el ejemplo que vamos a dar sobre esto. Y es una persona que se autoniega muchas cosas, una persona tremendamente autolimitante, ¿cierto? no quiere tener ningún tipo de placer, ningún tipo de una persona, pues... Esto es un vicio, esto es un vicio. Negarse a cualquier tipo de placer es un vicio. Y lo que está haciendo es uno de los actos malos que Moshe Biarno Perakim, es como explicamos ya en este capítulo. Si queremos curar a este enfermo... Tenemos que ordenarle a que se comporte con generosidad para consigo mismo. Es decir, busque las cosas que se están negando. Esto es como curar el cuerpo de alguien que tiene fiebre. Alguien que tiene mucha fiebre que se hace, se pone en agua fría. Yo no voy a poner a alguien que tiene mucha fiebre en agua tibia. Eso no va a servir. A la persona que tiene fiebre se le pone en agua fría. Esta persona debe comportarse con liberalidad, con prodigalidad, por un periodo. Pero tiene que ser consistente. ¿Cierto? Entonces, si así no le guste, tomes una copa más de vino. Haga, disfrute, vaya al teatro. No me gusta el teatro. Vaya, disfrute esto. Y deberá volver a el acto de la prodigalidad. O sea, la prodigalidad también es un extremo. Pero entonces estamos tratando de mover a la persona de un extremo al medio. Entonces, para eso tenemos que forzarlo a que haga la acción contraria. Entonces, debemos seguir insistiendo hasta que de esta persona se aleje el esquema de hacer las cosas como lo estaba haciendo antes y se acerque más hacia el extremo de la prodigalidad o algo cercano a ello. Y entonces, ya cuando la persona se está pasando de pródigo, entonces lo corregimos hacia el lado de la autonegación hasta que la persona encuentre el justo medio de la generosidad. o de la correcta, el correcto manejo de los placeres. Veinahek kaktamid. Y esta persona ya una vez se encuentra, como dice en inglés, the sweet spot, el lugar medio, se comportará de esta manera siempre. Veloy aflik, veloy achzar. Y no exagerará y no restará. Vejenim rainuhu pazdarán. Una persona que es botaratas. Una persona que es extremadamente pródigo. Harain etzavuhu, le ordenaremos. Linhok bederech akiliut. Le ordenaremos hacer tacaño. Una persona que es muy botaratas. Ok, usted por estos próximos meses va a ser tacaño. Kama pa'amim. Algunas veces. Abalon itzavuhu la jazdor al ma'aseha jiliut pa'amim rabot. Pero no, no exageraremos en enseñarle tacañería. Como le enseñamos en la otra dirección. O sea, hay, porque en este caso es, o sea, al parecer el Ramam lo que está sugiriendo es que a veces es mucho más fácil, o sea, es mucho más seguro sacar a las personas de la ausencia a algo más moderado que bajarlas del exceso al justo medio. O sea, practicar la negación, incluso en esto, incluso en esto la tradición judía es tremendamente sospechosa del ascetismo. Ok. Preferible que la persona sea de rochón botaratas a que la persona sea tacaño. Benecudazohihok harripuy besodó. Y este punto, este punto medio, es la ley de la medicina de la Nefesh y su secreto. No es una ciencia exacta, Jaberim. Y en esto, en esto, en esto los antiguos tienen mucha razón. Y esto es, y esto es algo que con lo que hoy en día los gurús de, de, de desarrollo personal y los coaches y las religiones, cierto, orientales, están haciendo agosto en Occidente diciendo una verdad que los griegos sabían, que los judíos sabíamos y que hemos estado repitiendo. Vivir bien, Jaberim, no es una ciencia. Vivir bien es un arte. Vivir bien es un arte. Requiere de práctica y requiere de ensayo y error. Que la ciencia, lo bueno que tiene la ciencia, Jaberim, es que es repetible. El chiste de la ciencia es que si yo hago un experimento, el experimento siempre me va a dar lo mismo. Si yo mantengo, pues, las condiciones iguales. Ese es el chiste de la ciencia. Y si tengo una teoría que, que, que cuadra, entonces puedo predecir resultados. En tales condiciones atmosféricas, a tal temperatura, si usted combina plomo con esto, le va a dar tal y es de color azul y tiene tanto pH y pesa tanto y huele mal. Aquí en Cafarnaúma, en Marte, en el centro del sol, dadas las mismas condiciones. Pero en el arte de vivir bien, las cosas que son arte, que dependen de, de la, lo que, lo que, lo que el filósofo norteamericano William James llamaba The Grit. Ese es el, 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 la vida, Jaberim, no es estable, no es lisa. La vida está llena de arena, de mugre, de fricción. Cada vida, cada acto, cada, cada personalidad no es una fórmula matemática. Nosotros no somos constantes, nosotros somos variables. Y la vida humana, la vida ética humana, está llena de, de, de mil y mil, mil, diez mil, quince mil variables que no podemos nosotros predecir de acuerdo a un solo modelo científico, un solo modelo predictivo. Y lo que tenemos que tener son grandes ideas, grandes narrativas, ya sean religiosas o morales o filosóficas o éticas, que nos ayuden y nos guíen a tratar de encontrar el paso justo que cada cual de nosotros necesita. Marta, ese es un ejercicio, o sea, esa es una pregunta teológica que yo no puedo responder. Ok, eso es más bien teología más que ética. Es una teología común, ¿cierto? Ah, a coleto va, todo está para que tú hayas podido llegar a este momento. O sea, da mucha tranquilidad pensar que todas mis acciones tienen un propósito y están dirigidas a un gran propósito. Ciertamente es una, es una visión compatible con, con una vida de fe. Pero en mi opinión no es la única. Yo puedo tener fe en Dios sin pensar que Dios está controlando cada acto de mi vida. Y en efecto ya esto lo hemos discutido con anterioridad. Yo prefiero incluso un Dios un tanto más distante que me permita a mí tener espacio de mi libertad y no un Dios que controla absolutamente todas las variables y que de cierto modo pues me está llevando exactamente por donde Dios quiere porque entonces pues yo no soy un ser humano sino que soy un robot y yo no quiero ser un robot. Cada cual pues elige la teología que le sirve. En ambos casos esta tiene pedigree judío. ¿Ok? Venecudazzo jihokaripuevesodo. Este punto es el, 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 el... La ley de la curación y su secreto. ¿Por qué? Porque pasar a una persona de la prodigalidad a la generosidad, es decir, bajarlo del exceso al punto medio, es mucho más fácil que pasarlo de la avaricia, de la tacañería, a la generosidad. Moderar algo que ya está ahí es mucho más fácil que crear un patrón, un patrón ético o de comportamiento a la cual la persona le tiene aberración, le tiene fobia y no quiere entrar en eso. ¿Ok? 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 ¿Vechen hazarat neader harreges ha-na-ha el ha-prishut, yotér cal ve caro me hazarat ha-ta-ha-vatan, el ha-prishut, lefichach, ni-tceve le-ta-ha-vatan, la-hazor el-pé-olat ha-ha-der ha-na-ha, yotér mima se ni-tcevo le-neader ha-her-gesh, la-hazor el-pé-olat ha-ta-ha-va-nut. Tenemos aquí el ejemplo contrario. Y una persona que es indolente, una persona que no es dada a los placeres, es más fácil llevarla a la moderación que traer al desaforado, al derrocha, al fiestero hacia la moderación. O lefichach, ni-tceve le-ta-vatan, la-hazor el-pé-olat ha-der ha-na-ha, yotér mima se ni-tcevo le-neader ha-her-gesh, y por lo tanto vamos a tratar a la persona gozona, si esta persona tiene que negarse mucho más que invitar a la persona indolente a que se relaje un poquito. O sea, es mucho más fácil despelucar a la seta que calmar al fiestero. Es lo que nos está diciendo el Rambam. Y para cada virtud hay que encontrarle, como decía mi abuelita, la comba al palo. Ok. Y obligaremos a la persona cobarde a comportarse con arrojo, con insensatez, más de lo que le debemos enseñar al arrojado, al insensato, a comportarse con cobardía. Y acostumbraremos a la persona que es autodepreciante, ¿cierto? Self-deprecating, es una persona tremendamente humilde, o sea, tan humilde que no reconoce su propio valor. Le enseñaremos, o sea, es necesario estimularla más a que esta persona se quiera más que lo que tenemos que nosotros enseñarle humildad al suido, a la persona pues orgullosa. Un segundito que tengo aquí el texto con vocales. Esta es la ley de la curación de las virtudes. Recuérdalo. Ok. Y con eso, Jaberim, llegamos al final de nuestro Shibur del día de hoy. Vamos a ver cuánto nos queda en el capítulo. Queda bastante, queda bastante en el capítulo. El capítulo cuarto es largo. Largo, largo, largo. No vamos a demorar, yo creo, hasta la próxima semana. Jaberim, mil gracias. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Shalom. Seguimos con la Selijot.